Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy bonito día. Yo soy Irmin Sainez y en esta ocasión te voy a llevar por una lectura mística. Bueno, vamos a ver cómo sale. No sé si va a ser mística o no, pero vamos a empezar con el tarot de Reader White. Sagitario, mira aquí se me cayó dos cartas, cayeron dos cartas, sale el seis de bastos y la reina de pentáculos. Vamos a seguir. Bueno, no te sientes exitosa del todo, ni exitoso. Quisieras estar en otra casa, en otro depa, quisieras estar en otra situación, en otro lugar, yo creo, más como en otro lugar quisieras estar. Pero bueno, la emperatriz, ok, bueno, ahí quedó. ¿Qué es lo que pasa con esto, Sagitario? Que resulta que ahorita estás teniendo como esta prueba, no estás en el lugar que quieres, pero en realidad ahí es donde debes estar para que experimentes que tu trono está donde tú estás, no tu trono está fijo en algún lugar o allá en aquel otro lugar donde quieres estar, no, tu trono lo llevas contigo, Sagitario. Vívete desde el centro del amor, desde el centro de la tierra que está en ti, ¿sale? Y vamos a ver qué te dice el tarot Revelaciones. Te dice que te sientes atrapado. Bueno, seguimos en tu sensación, ¿no? Mira, muchas cartas, la sacerdotisa invertida te dice que te sientes así, ¿no? Paje de pentáculos, como que alguien sientes que alguien te está tomando ventaja, sientes que dos de bastos es, pues sí, sí, te sientes que esta situación te tiene en desventaja a ti, pues, ¿no? Sé fuerte, Sagitario, sé fuerte porque esta situación va a pasar, ¿sale? Es una situación pasajera, mejor relájate, mejor disfruta y no sientas ganas de huir, por favor, por favor, no sientas ganas de huir, ¿sale? Y es el pentáculos invertido y el juicio. Esta situación, al final de cuentas, es un mal juicio que estás haciendo de tu propia vida, ¿sale? Así que no te preocupes, Sagitario, esta situación va a pasar, tú relax, solamente despreocúpate de que tienes que irte, el lugar donde estás, ahí tienes que estar, ¿sale? Muy bien, vamos a ver qué más dice aquí, Tarot de Tot, dice, bueno, estás trabajando en quitar esas espadas que tanto te lastiman, ¿sale? En trabajar esas emociones, lo que pasa es que como estás ahorita atada o atado a este lugar, a esta casa, a este edepo, a esta mansión, pudiera hacer también, este, pues, sientes que sufres, pues, nada más te estás enfocando en tu sufrimiento, ¿sí? Salte de ese círculo vicioso de sentirte que tú sufres todo, ¿sí? Si bien no es un lugar, es una persona con la cual no te sientes a gusto y no has sido muy sincera o sincero contigo misma, contigo mismo, ¿sale? Despreocúpate, yo creo que la persona con la que estás es buena, ¿sí? Ahí están los amantes, te complementan, entonces conoce más a tu pareja, Sagitario, conócela más, conócelo más, ¿sale? Para que te conozcas también más a ti. Vamos a ver una cartita más de el ermitaño, ¿sí? El ermitaño del tarot de anatomía botánica antiguas, es un arcano mayor, y dice así, el ermitaño, la soledad puede resultar intimidante porque te obliga a observar las partes más profundas de tu alma y de tu psique, pero es en estos momentos, Sagitario, cuando experimentas el mayor crecimiento. Cuando por fin resurjas, traerás contigo la sabiduría y la confianza que sólo un trabajo duro te puede aportar. Así que, es parte, es parte del trabajo, Sagitario, afrontar esta situación, ¿va? Estás madurando, Sagitario, muy bien. Y, muy bien, el Arcángel San Rafael te dice, Arcángel Rafael, gracias por llenarme con la energía ilimitada del amor y de la luz divinas, ¿sale? Ya estás materializando, Sagitario, te está llegando la luz divina. Y, bueno, dos cartas, porque sale Arcángel Rafael de nuevo, y Brígida, dice, Arcángel Rafael dice, te ayudo a sanar los problemas físicos que se te presentan en ti y en los demás, eres una sanadora como yo, o sanador. Muy bien, y la carta de Brígida te dice, debes tener cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante, ¿sale? Muy bien, Sagitario. Por último, te voy a dar una carta del amado oráculo, ¿sale? Y va a ser la carta del agua. El agua deja fluir, deja que esta situación siga, Sagitario. No quieras dominar, el agua no se puede dominar, ¿sale? Si la agarras con tus manos, se te escapa, entonces lo único que queda es la frustración. Así que, no, deja fluir, ¿sale? Observando el agua es como vas a saber por qué se comporta de tal manera, ¿sale? Sagitario, muchas gracias por haber visto este video. Me gustaría que, si te gustó, le regales un like, me regales un like, te suscribas a mi canal y me sigas en mis otras cuentas y redes sociales, ¿sale? Hasta luego. Que tengas muy bonita tarde, día, noche, mediodía, o lo que sea que estés viendo, Sagitario. Bye.